Como me pena el verte llorar Toma mi mano y siéntela Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy En mi corazón tú vivirás Desde hoy serás y para siempre amor En mi corazón no importa qué dirás Dentro de mí estarás siempre Una vez soñé Que en algún lugar yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé que sí he de triunfar Mi orgullo aferrado tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor alcanzaré Aquella estrella de allá Hoy brillará por ti Tus sueños se realizarán Siempre ocurre así Brilla estrella Brilla estrella Brilla más Y sabré Dónde estás Hasta mágico país Tú me guías Por el cielo Te crees Te crees que es tuyo Todo lo que pisas Te adueñas de la tierra Que tú ves Más cada árbol, roca y criatura Tiene vida Tiene alma Tiene alma Es un ser Parece que no existen más personas Que aquellas que son igual que tú Si sigues las pisadas de un extraño Verás cosas que jamás soñaste ver Has oído lobo llarle a la luna azul O has visto un lince sonreír Has cantado con la voz de las montañas Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella danza Y caminar con los ¿Cómo se llaman? A pies Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas? Y salir a pasear Como dicen A pie ¿Qué debo dar Para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar Para un día completo estar? Pienso que ya lo entenderán Puesto que no prohíbe nada ¿Por qué habría de impedirme Ir a jugar? A estudiar ¿Qué hay por saber? Con mis preguntas y sus respuestas ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? Lo podré ver Cuando me iré Quiero explorar Sin importarme cuándo volver El exterior Quiero formar Parte de él ¿Qué hay por ser? Lo podré ver Qumas ¿Qué hay por saber? El exterior ¿Qué hay por saber? ¿Qué hay por saber? ¿Qué hay por saber? Gracias por ver el video.